Al final, estos episodios de preguntas y respuestas creo que son los que más te gustan, o por lo menos uno de los que más te gustan, no solo a ti, sino también a mí. Yo con los episodios de estos de preguntas y respuestas disfruto muchísimo. Disfruto muchísimo por dos cosas. Por una, es porque veo los intereses, veo que hay gente ahí detrás que tiene curiosidad por saber, porque el podcast le gusta, en fin, todo este tipo de cosas. Y por otro lado, es porque al final se hace a dónde dirigir los tutoriales, las aplicaciones, todo lo que hago se hace a dónde dirigirlos. Si tú me preguntas, por ejemplo, sobre traffic, sé que tengo que trabajar más sobre traffic, porque eso es algo que te motiva, algo sobre lo que tienes dudas, algo que te interesa. Y por eso estos episodios me gustan tanto. Y vaya, estoy muy interesado en continuar este tipo de episodios, pero claro, al final o hay preguntas o no se puede hacer. Las cosas son así, así de claves. Y la verdad es que últimamente he visto que han empezado a volver las preguntas, supongo que será por este periodo navideño o por lo no lo sé. Al final, ¿qué preguntas hay? Y por tanto, pues un nuevo episodio o un nuevo capítulo de preguntas y respuestas viene aquí. Y espero que esto sea mucho más frecuente de lo que ha sido este año. Yo espero que cada dos semanas, como mucho, tengamos un nuevo episodio de preguntas y respuestas. Soy Lorenzo y esto es Atarea.es. Este es el episodio número 244, un podcast sobre Linux y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio Linux hasta cómo montar un servidor web, un proxy inversor, una base de datos o cualquier otro servicio que quieras montar, ya sea en una Raspberry, en un VPS, en un servidor, en tu ordenador, en donde quieras. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro, seguro que la encontrarás aquí. Voy directo al turrón porque estoy realmente emocionado con este nuevo episodio de preguntas y respuestas. Y es que casi que la verdad es que estoy muy emocionado. Bueno, la primera pregunta es una pregunta de Santiago y es sobre un tema de gestor de contraseña y otras cosas. No voy a formular toda la pregunta tal y como la escribió él, por diversas razones, pero básicamente te digo en medio de la cuestión. Y es que Santiago pregunta sobre un gestor de contraseñas. Dice que él utiliza Kipas, pero lo utiliza virtualizado y le gustaría ver un tutorial sobre cómo hacer un Docker sobre Kipas o sobre otro servicio similar. Y luego, por otro lado, también pregunta sobre un tutorial sobre Moodle. Vale. Pues mira, Santiago, dos cosas. Antes que Kipas, yo creo que lo he recomendado en repetidas ocasiones en este podcast, no digo lo de repetidas con rinkitín porque tú no me hayas escuchado, sino porque creo que es una solución brutal y es una solución que la tengo estandarizada y que me está funcionando perfectamente. La tengo montada tanto en el equipo de trabajo como en el equipo, en mi equipo de aquí, en el equipo que utilizo para grabar todo esto, como en el Windows este que acabo de montar y en todos los navegadores, ya sea en Firefox, en Edge, en Chromium, en Chrome, los tengo montados en todo y en todos funcionan fantásticamente. Y esta es una de las grandes ventajas. La otra gran ventaja es que te lo puedes montar tú y lo puedes auto... vaya, lo puedes auto hospedar tú. ¿Dónde lo puedes hospedar? Pues en un servidor. Te montas un servidor, un VPS o lo que tú quieras y tú lo puedes tener allí. O también le puedes contratar el servicio a la gente de Bitwarden, porque lo que te estoy hablando es de Bitwarden. Existe un Docker para Bitwarden que lo puedes levantar, lo puedes montar y lo puedes mantener tú. El inconveniente de esto es lo que siempre he contado. El inconveniente de tener un servicio que lo mantienes tú. Y es que lo mantienes tú. Que el día que en tu casa, si es que lo tienes en tu casa, se va el suministro eléctrico o se pierde la conexión de internet, pues te quedas sin contraseñas. Esto es así. Que lo tenga otro, bueno, pues la responsabilidad es de otro. ¿Por qué Bitwarden? Bueno, Bitwarden, creo recordar, y yo no me llevo ni comisión de afiliados ni nada de esta, creo que son 10 euros al año. Creo que es un precio ridículo. Y solamente el servicio que dan es brutal. No tanto el servicio, sino por el software que están ofreciendo. A mí me parece algo espectacular y creo que vale la pena. También lo puedes tener, como te digo, auto hospedado. Luego lo siguiente, la siguiente pregunta que hace es si un tutorial sobre Moodle. Bueno, sobre Moodle tengo que hacer un tutorial y no te sientas, como te digo, no te preocupes porque digas que me siente yo obligado a hacerlo porque ha sido mi mujer la que me ha dicho que tengo que hacer un tutorial sobre Moodle. Con lo cual, la responsabilidad de este tutorial va a recaer única y exclusivamente sobre mi mujer. Así que siéntete aliviado de esta dura pena. No te sé decir exactamente cuándo voy a publicarlos, pero yo espero que durante este mes de enero tenga publicados los dos. Tanto el de Bitwarden, como puedes auto hospedar tú el servicio de Bitwarden, como el de Moodle. Los dos los voy a publicar a lo largo de esta semana, pues algún miércoles. No te sé decir exactamente cuánto, pero no tardará mucho porque ya te digo que mi mujer tarde o temprano me va a apretar. La siguiente pregunta es de Santi. Es otro Santiago, no es el Santiago anterior. Santi lo que dice es, hola, ante todo darte las gracias por este tremendo blog y podcast que mantienes y que tantas cosas buenas da a la comunidad Linux. Muchas gracias por lo que toca. Abusando de tu amabilidad te pregunto si sabes de algún servidor para Linux en el cual puedas subir notas al estilo de Evernote y que tengas su propia app en Android. O sea, no depender de la nube de terceros. También si sabes de algún servidor de fotos, ya que ahora ha desaparecido o mejor dicho ilimitado Google de fotos. En resumidas palabras, si pudieras hacer un podcast más adelante, si te parece bien relacionado con estos servicios que existen, Open Source para no depender de la nube de terceros. Gracias de antemano y perdona por las molestias. Santi, no te disculpes, al revés. Para mí, como te digo, siempre es un placer esto de las preguntas. De verdad, es que estoy muy emocionado porque para mí al final tener todo este material para poder... Bueno, es increíble. Bueno, que me despisto. Enseguida me emociono y se me va. Respecto al tema de Evernote, yo te recomendaría Joplin, sin lugar a dudas. Joplin para mí es una herramienta brutal. Yo no la utilizo. Te digo una cosa como te digo otra. Igual que como servidor de fotos te recomendaría Fotoprism. Creo que he hablado de... Estos dos servicios... Bueno, de Joplin no he hablado seguro. El que ha hablado de Joplin ha sido Ángel, de Ubik. Él ha hablado seguro sobre Joplin en repetidas ocasiones. Yo no he hablado sobre él y ahora te diré por qué. Y luego, sobre el tema de Fotoprism sí que he hablado en un podcast. Le dediqué un podcast único y exclusivamente a Fotoprism y yo te lo recomendaría. Por lo menos que le echaras un tiento, le echaras una probada y vaya, a ver cómo funciona. Ahora te digo lo mismo que a tu tocayo Santi. Bueno, que a tu tocayo Santiago, perdón. Y es el tema de... A ver, al final todo esto tiene su cosa. Nada es gratis. Quiero decir, por ejemplo, los amigos de Bitwarden te dan todo el software de la parte del gestor de contraseñas y tú te lo puedes instalar. Pero claro, te lo instalas tú y lo hospedas tú. Con lo cual tienes que pagar un dinero. ¿Cuánto dinero? Bueno, pues para hospedar un Bitwarden simplemente con 4 o 5 euros en un clouding.io o en cualquier otro hospedador de VPS y cosas de estas, pues lo puedes tener. O incluso en tu casa, en una Raspberry. Pero al final tienes que pagar dinero. Con Google Fotos, pues pasa lo mismo. Lo puedes hospedar. Tú puedes tener a Fotoprism instalado en tu equipo o lo puedes tener instalado en VPS, pero vas a tener que pagar 4 o 5 euros. Que a lo mejor te sale más económico que hospedarlo o que lo que vas a pagar a Google Fotos. Bueno, si tienes varios servicios, probablemente todo te salga más económico. No lo dudo. Pero tienes que tener en cuenta lo que he contado anteriormente. Y es que tú tienes que mantenerlo. Tú te tienes que encargar de hacer tus copias de seguridad. O sea, no vale solo contener la copia de las fotografías. No vale solamente contener el software. También tienes que tener un backup. El backup que tú quieras, pero lo tienes que tener. Porque el día que se pierdan las fotografías, tu mujer o tu pareja va a hacer o va a cometer un asesinato. Seguro. Y si no un asesinato, bueno, algo gordo. Bueno, fuera de bromas. Quiero decir, tú me entiendes. Al final esto es, pues, vaya, que en Bitwarden la parte del software sea gratuito. Bueno, se entiende porque a ti te lo dan, pero no hay nada a cambio. Cuando les pagas a ellos es porque tú estás hospedando parte de las contraseñas en lo suyo. Y si lo hospedas tú, pues lo pagas tú. No sé si me he explicado, pero más o menos va por ahí. Yo, todo esto tienes que barajarlo. Yo, por ejemplo, las fotografías todavía las mantengo en Google Fotos y no tengo claro el día que lo vaya a quitar. Y no tengo claro por lo que acabo de decir. Porque al final, pues, es un servicio. Un servicio que tienes que pagar. Igual que pagas, pues, si tienes Netflix o si tienes Prime o si tienes lo que tengas. Lo estás pagando. Pues esto es lo mismo. La siguiente pregunta es... Nos pregunta Domingo sobre un problema que ha tenido con la instalación de Debian. Y te leo textualmente. Buenas tardes. Soy Fiel, seguidor de tu podcast y en general de los podcasts dedicados a Linux. Hace tiempo que no instaló Linux en uno de mis ordenadores. Pero el pasado viernes instalé Debian 10 en un equipo de sobremesa. Todo fue bien al principio y logré instalar las aplicaciones que necesito para programar. Pero de pronto, al entrar en la página del login, entra en un bucle infinito. He entrado en modo consola y veo que no tengo ningún directorio .xauthority creado, por lo que las soluciones que dan en muchas web no sirven para nada. He intentado crear un fichero, pero tampoco me ha servido dicha solución. ¿Conoces alguna solución al respecto? Ya que de lo contrario tendré que volver a Windows. Durante la carrera de informática utilicé Linux y esto nunca me pasó. Por lo que veo en los foros es algo usual. ¿Sabes si hay alguna distribución que esté libre de este error? Gracias por adelantado y continúa con los podcasts. Bueno, muchas gracias, Domingo. Lo primero es decirte que, igual que a ti, esto nunca me ha pasado. Nunca. Nunca me ha pasado esto del bucle infinito. No sé exactamente. O sea, a mí me da la impresión que has instalado algo, alguna aplicación o alguna cosa que, pues, ha modificado la configuración. Yo, como he comentado en más de una ocasión, tengo o estoy utilizando actualmente Ubuntu, mi equipo principal, o bueno, como distribución principal. Estoy utilizando Linux Mint en una partición secundaria, aunque esto lo hago ocasionalmente. Y luego estoy utilizando Raspberry OS. Y en ninguno de los casos que te acabo de comentar, esto me ha pasado. Yo estoy convencido y pondría la mano en el fuego a que ha sido algo que has instalado, algo que has hecho y no sé. Yo, vaya, básicamente lo que te recomendaría es que volvieras a instalar Debian si es la distribución que quieres utilizar. O que pruebes con Ubuntu o con Linux Mint. Creo, ya te digo, sinceramente, creo que ha sido algo que, alguna instalación que has hecho de alguna cosa. No te sé decir exactamente. Y no sé por qué tienes ese problema, ¿vale? Entonces, no sé, pruébalo. A ver. Yo creo que ganas, sinceramente, ganas de utilizar Linux, si con eso tienes suficiente, si con todas las aplicaciones que tienes en Linux son las que necesitas para desarrollar, cambiando a Linux, mejoras considerablemente. Pero, bueno, esto es como todo, para gusto en los colores. Espero que tengas suerte y lo consigas recuperar. Carlos, Carlos pregunta. Buenas tardes, Lorenzo. Te dejo aquí un tut que colgué en Maston con una duda que no lo debiste ver. Gracias por tu trabajo y todo el esfuerzo. Gracias a ti, Carlos. Por lo que estás comentando en tus últimos podcasts, estás montando un laboratorio con raspberries y mi pregunta es sencilla. ¿En la Pi 4 hay alguna diferencia entre usar una fuente de 5 voltios 3 amperios o usar el voltaje de la fuente original 5.1 voltios 3 amperios? Gracias. Pues, a ver, parece una tontería, pero sí. Yo hasta, esto lo puedes ver en el Syslog. Lo puedes ver porque si utilizas una fuente de 5 voltios, o a lo mejor es una fuente menor, está continuamente escribiendo en el Syslog que el voltaje es bajo. Sin embargo, con la fuente oficial, bueno, yo no estoy utilizando una fuente oficial, yo he comprado una fuente que da 5.1 voltios y 3 amperios, pero no es la original, es un poco más económica que la original. No mucho más, ¿eh? Yo la compré por otra razón que ahora te explicaré. Esto ya no me ha vuelto a aparecer, ya no me ha vuelto a aparecer la alerta de que el voltaje es bajo. Respecto a por qué he comprado una fuente que no es la original, pero que sí que da 5.1 voltios, es por el tamaño de la fuente original de la Raspberry, que es demasiado ancho. Entonces, como digo, yo he montado 4 raspberries, una al lado de la otra y he utilizado una pequeña torre donde pongo los 4 fuentes. Bueno, realmente he puesto 3 fuentes. La cuarta la estoy sacando directamente de la torre. Bueno, como te digo, ¿qué es lo que pasa? Que si utilizo la fuente original, dos de las fuentes de alimentación se tocan entre sí. Y por eso he utilizado otra que es un poco más estrecha que la original. Y con esto, pues, con esto me libro. Y esta es la razón. Pero vaya, esto puedes comprobarlo tú. A lo mejor la fuente que tienes tú es ligeramente, da un poco más de potencial, o sea, más de potencia, de potencia. Madre mía. Un poco más de tensión y con esto te libras. Simplemente es verlo, ¿eh? No tiene mucho más. A mí es que me llamó la atención. Yo estaba utilizando, no sé qué tipo, ah, estaba utilizando una fuente de alimentación de estas que te da para varios. Pero aún así salía esa alerta, con lo cual, pues mira. Siguiente. Oscar pregunta. Buenas noches, Atareao. Estoy al tanto de tus indicaciones y me parece un buen sistema de productividad el que propones y estoy tratando de adecuarme a ellas. No soy muy experto en manejarme con estas nuevas herramientas, pero me estoy poniendo las pilas. El motivo del presente correo es para hacerte una consulta sobre BIM. Lo instalé, pero no encuentro el punto BIM para configurarlo y me estoy volviendo Mahara. Tengo Ubuntu con un mate en escritorio. ¿Podrías indicarme de cómo encontrarlo para configurarlo? Esperemos que esta temporada nos veamos por cañas y tapas. Un saludo y gracias de antemano. Bueno, esperemos que nos encontremos en cañas y tapas, en Linux y tapas o donde sea. Realmente yo espero que nos encontremos porque necesito ese contacto humano, ese vernos, aunque sea como dije en el primer episodio del podcast de este año, en el episodio justo anterior. Aunque sea de una manera desvirtualizarnos virtualizadamente o algo así. No sé exactamente cómo lo dije. Respecto a lo que preguntas, a ver, hay dos opciones o en cualquiera de las dos opciones se va a encontrar en el directorio home, en el que es la beruguilla, el símbolo este extraño, en tu directorio de inicio, que es home barra tu nombre de usuario. Ahí tiene que estar o bien un directorio que se llame .bim y dentro de ese directorio .bim tiene que haber un archivo que se llame .bimrc o directamente un archivo que se llama .bimrc en tu directorio de inicio, en cualquiera de las dos. Si no existe, creado. Directamente lo creas. Mi recomendación es que crees un directorio que sea .bim y dentro del .bim crees el archivo .bimrc. Eso sí, esto depende de la versión de .bim que estés utilizando. Hay versiones de .bim que son más antiguas y no admiten esta solución y tienes que utilizar la solución .bimrc directamente en tu directorio de inicio o las más nuevas ya admiten la solución esta. ¿Por qué utilizar un directorio .bim y dentro el archivo .bimrc? Muy sencillo. Por organización. Por tener las cosas más o menos ordenadas. Por no tenerlo todo desperdigado. Porque si no al final tienes el archivo .bimrc, el archivo .bim y al final es un lío. Lo mejor es todo contenidito y para mí sería ya brutal, que es como lo tiene NeoBim, que estuviera dentro del directorio .config. Pero bueno, como eso no es así, en el caso de .bim lo tienes de esta manera. Respecto al tema de adaptarte al sistema de productividad y todo esto, no tengo claro, o no sé, porque tampoco me lo has contado Oscar, en los conocimientos que tienes tú de Linux, los conocimientos que tienes de Terminal, los conocimientos que tienes de .bim, no quiero que nadie se engañe. No quiero que pienses otra cosa. Bim es complicado. Bim es difícil. Bim no es una cosa que digas tú realmente intuitiva. Esto de un vídeo en YouTube que veas, aprende Bim en 15 minutos. Vamos, eso no se lo cree ni el que lo ha publicado allí. Bim es muy complicado. Bueno, muy complicado no, pero vaya, que es complicado, que no es una cosa intuitiva, no es una cosa que digas tú, te pones y ya sé cómo se hace. No, no, no. Tienes que aprender. Tienes que aprender los atajos de teclado, tienes que aprender a moverte, tienes que aprender a desplazarte, tienes que aprender a copiar, pegar. Es complicado. Y por eso te digo que todo depende de lo que utilices tú, Bim. Al final, lo que quiero transmitir es que no te sientas obligado o no pienses que vas a ser o que vas a tener más productividad por utilizar Bim porque a lo mejor no es exactamente eso o para ti no sirve. No lo digo por ti en particular, Oscar, lo digo en general. Quiero decir que para una determinada persona a lo mejor Bim le va a resultar una cosa realmente absurda de aprender y para otro va a ser una maravilla. Y es así. Igual que yo actualmente estoy utilizando Todoist como gestor de tareas y puede ser que haya otra persona que utilice otro gestor distinto. Cada uno somos un mundo. Y simplemente quería decir esto. Aprenderme, sobre todo, centrarme en esto. Que nadie se obsesione por aprender Bim, por aprender Traffic, por aprender Podman, por aprender Docker porque a lo mejor simplemente es algo que no vas a utilizar nunca. O todo lo contrario. Te gusta aprender. Disfrutas aprendiendo. Disfrutas con lo que te cuento, con las cosas que hablo de Traffic. Pues entonces adelante. Si te gusta Bim, si todo esto lo disfrutas, adelante. Pero sobre todo lo que no quiero, insisto en esto, es el tema de que te veas obligado o pienses que aprendiendo Bim vas a ser terriblemente productivo. Porque a lo mejor lo único que consigues es lo que te acabo de decir. Perder el tiempo aprendiendo Bim. Porque no es fácil, ¿eh? No es fácil. En fin, que ya me he enrollado bastante, pero bastante, bastante y no quiero ponerme más pesado de lo que ya me he puesto. Espero que te haya gustado el episodio del podcast de hoy. Yo de verdad que lo he disfrutado muchísimo. Y para mí es un placer enorme poder hacer estos episodios concretos de preguntas y respuestas. De verdad. Muchas gracias a todos los que habéis escrito. Tengo también para otro futuro episodio de preguntas y respuestas. Con lo cual estoy súper, súper contento. Como te digo, espero que te haya gustado el episodio del podcast de hoy. Si te haya gustado, pues te agradecería una valoración ya sea en iVoox y en Apple Podcast. Cada vez que veo una valoración en Apple Podcast o en iVoox, te digo lo mismo que con lo de las preguntas y respuestas, pero un poco menos. Es que para mí es realmente emocionante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que en un momento determinado habéis dedicado unos minutos a dejar una nota, una valoración. Muchísimas, muchísimas gracias. Igual que a las personas que, por supuesto, habéis hecho una donación para el proyecto. De verdad que os tengo en el corazón. Y mira que a mí estas cosas de decir lo tengo en el corazón me cuesta. Pero lo digo sinceramente. Muchísimas gracias. He dejado un enlace en las notas del podcast para que sea más sencillo esto de dejar esa valoración en iVoox o en Apple Podcast que te agradezco ya, sinceramente. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya pasado. Así que disfruta como si no hubiera un mañana. Y si puedes ir con Linux y con algún que otro capítulo de preguntas y respuestas, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes.